¡Ama y haz lo que quieras, con amor perfecto! Dicen que lo dijo San Agustín, y si es así, es imposible que lo que hagas no esté bien, y lo que no hago también está bien. Abrazo mi dualidad, no más de este lineal tiempo. ¿Cuánto deseo es necesario para crear? Con éxtasis, exultante. La esperanza no muere, yo la mato. Cae la manzana en mi cabeza, y escucho sin oídos, eureka. Pensar con precisión, omite la emergencia. Mejor siento. Intuición invisible, muda. Me sacude. Yo la sigo, la sigo. ¿El universo nos piensa? ¿Nos inventa? ¿Llena el mito, el vacío de las incógnitas? Mejor imaginar que hay cosas eternas. Soy un ser temporal en esta existencia, mortal y necia. Y es mejor aceptar no saber, que responderme inventos. En paz, acepto mis ignorancias. Quiero decirlo completo, pero callo y desaparezco. Soy más que un pensamiento al que desobedezco. ¿Dónde está la que soy? Me encuentro entre mis brazos por un rato. Agradezco y amo. Agradezco y amo. Agradezco y amo. Gracias por ver el video.